Nació un 11 de mayo Ella es, como lo dice su nombre, un regalo de Dios Vania quiere decir regalo de Dios Regalo, para mí es eso Nació de 34 semanas, o sea, nació prematura No pudo respirar a tiempo, le dañó algo del cerebro Ocasionó un retraso psicomotor Por eso es de que ella, pues no puede caminar Yo la veía ahí, y sin poder hacer nada Incluso en el kinder, los niños, como la veían sentada La pateaban o le jalaban el cabello Siempre hemos vivido aquí en esta palabra Lo más difícil es como trasladarla Siempre tener que cargarla Ya nada más llegamos allá abajo y miramos Son cinco pisos, y ni modo, para arriba Bueno, yo me siento mal Porque quisiera hacer algo por ella Siento feo, o sea, me siento impotente no poderla ayudar más Cuando estaba chiquita, pues, no era tan difícil Porque estaba más delgadita Yo no quisiera estar así Por eso quiero caminar Para que no despecen a mis hermanos ni a mi mamá Le he ofrecido a Dios que si se caminara le daría mi vida La quiero demasiado Pero he aprendido ya a aceptar Aceptarlo y sacarla adelante Y le doy gracias a Dios por haberme la dado Para invitarnos a todos a participar Para alcanzar este reto, esta meta Yo estaba viendo la tele del Teletón Y me gusta verlo Me gusta ver todos los casos y veo cómo ayuda Que iban a construir un Teletón en Estapalapa Si llegamos a la meta, construir un CRIT en la Ciudad de México Nuestra gran capital Cómo ayudar a tantos niños que lo necesitan Yo soy una de ellas que los necesito Yo necesito de ustedes para que mi niña pueda caminar En Estapalapa hay mucha gente que necesita de la ayuda del Teletón Yo pasé ahí cuando estaban iniciando la obra del Teletón apenas En este país a veces parece que algunos han dejado de soñar Pero los donadores del Teletón no hemos dejado de soñar Esa es justamente la razón de estar hoy aquí en Estapalapa En la Ciudad de México Que el amor, el amor hace milagros Hoy estamos presenciando un milagro En nueve meses estaremos inaugurando uno de los mejores centros de rehabilitación del mundo Y así los niños de la Ciudad de México Regresarán caminando a la vida y sonreiendo Y pues tiene deseos de caminar mi hija Yo creo que sí voy a caminar Y siempre dijo, yo voy a caminar a los siete años A los siete años voy a caminar, dice Y yo voy a caminar porque voy a ir al Teletón Ella me dijo siempre que lleve el Teletón Tiene los aparatos que le van a ayudar a mi hija Es mi vida, ella y mis hijos es mi vida Va a salir adelante Lo va a lograr Tiene los aparatos que le van a dar a mi hija Tiene los aparatos que lleva a mí Las siete έ 25 min a su f 원